Hola Luis y Chago, estamos hoy aquí en el barrio Querarriba, quinto festival 2023. Hoy contamos con la intervención de 15 murales, 22 artistas pintando en simultáneo, algunos de locales, otros de otras regiones del país. Los invitamos a que se acercan al barrio, miren las actividades. Hoy hemos estado con actividades de fotografía escenopeica, batallas de rap, hemos tenido la presentación de la banda sinfónica con el proceso de la Valdomero Sanincano aquí en la cancha de Sembratán. Y bueno, los invitamos entonces a que conozcan este proceso, a que cuiden los espacios y dejan acá el barrio Querarriba, a ver lo que está sucediendo. Bueno, nos encontramos en la quinta versión del barrio, para nosotros era un gusto estar uniendo el territorio a través de la pintura. En la primera versión estuvimos en el Alto del Medio, en la segunda en la Inmaculada, en la tercera en el Mirador de San Nicolás, en la cuarta en el Barrio del Laberinto y hoy nos encontramos desde la Quebrada de Arriba haciendo del arte y la cultura un método de transformación diferente. Vinieron artistas de todo el país, lo recibimos acá adicional a eso, batallas de freestyle también hubo el día de hoy, una jornada de fotografía muy brutal, así que un gusto ser parte de eso. Hola a todos, mi nombre es Santiago Andrés Ura de García, soy profesional ambiental y forestal y quise darles el gran aporte pues como acto de resiliencia por lo que pasó por la quebrada y buscando como un método de medicamento para el medio ambiente con los árboles y sembramos aproximadamente unos 62 individuos, entre ellos palmas de cera, palmas andinas, especies muy representativas que van a aportar mucho al cuidado de nuestra quebrada. Bueno, aquí la idea es que estamos haciendo una reforestación, donde lo que queremos es permitir que la suba choque, que es la quebrada que pasa por acá, tenga un lugar donde se pueda naturalmente expandir sus aguas, porque en periodos de retorno como los que estamos viendo actualmente la quebrada se crece y como está canalizada no logra contener todas estas aguas. Es muy importante estos espacios porque permiten que haya un mejor drenaje y que toda el agua superficial se pueda, digamos, introducir y estar, digamos, alimentando las aguas, mejor dicho, las raíces de las plantas que tenemos hoy en día acá sembradas. Mi nombre es Dora Lucía Ospina Garzón, soy la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Quebrada Arriba. Esta semana, con motivo de la emergencia invernal, ellos preguntaron si era viable aún seguir con la programación que ya estaba planeada y estuvimos totalmente de acuerdo porque consideramos que la actividad venía a dinamizar un poco todo lo que ha venido pasando en el barrio y todas las situaciones difíciles que se han presentado. Muchos de los integrantes del barrio se vincularon con la actividad, permitiendo que se pintaran los murales, trayendo a los niños porque hubo actividades recreativas y deportivas, hubo ajedrez, les enseñaron también todo el tema de la fotografía y los niños se gozaron la tarde y el clima nos ayudó. La Junta de Acción Comunal les ofreció un sancocho, pero igual hay que decir que fue un trabajo mancomunado, que tanto los organizadores del evento como la Junta aportaron. Eso fue un trabajo de parte y parte. Ellos también vinieron a contribuir y a aportar para el sobranito de arena. Entonces, en este momento estamos ya sirviendo el sancocho y disfrutando del almuerzo.